Aportando a lo que es, digamos, orientar y dar las mejores herramientas, en este caso a los grupos de la comunidad, lo denominamos la mejor resolución de los conflictos. Son una serie de situaciones que a nivel de la convivencia ciudadana se puede presentar y que ya hoy existen, digamos, ley especial, específica, que busca por las vías de mediación, de conciliación y de orientación que las personas resuelvan sus propios problemas en una vía, digamos, no judicializada, en una vía ciudadana, en una vía de mutuo acuerdo, y hay una gran cantidad de problemas que sí tienen esta canalización y deben tener en esa misma idea, en ese mismo ámbito, su resolución. Se les presentó un cuadro sobre las diversas, a título de ejemplo, de diversas situaciones que se presentan y ellos, por supuesto, identifican y van haciendo su respectiva inquietud, planteando su respectiva duda y solicitando la respuesta de cómo canalizarlo debidamente sobre la vía de una buena gestión del conflicto y sobre la vía específica de mediación y conciliación de los mismos.